Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe de esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Te amo, te amo, te amo Eres la rosa de Sarón para mí Te amo, te amo, te amo Y algún día tu rostro Dios, mira que tu pueblo ora Dios, manda aquí tu espíritu Dios, mira que tu pueblo ora Dios, manda aquí tu espíritu Dios, mira que tu pueblo ora Danos gracia, poder y amor Cosas nunca vistas Cosas nunca vistas son las que pueden suceder Cuando el pueblo Cuando el pueblo del Señor Cuando el pueblo del Señor Cuando el pueblo del Señor Se pone a orar Nuevas puertas abren Los problemas se ofacarán Cuando el pueblo del Señor Se pone a orar Cuando el pueblo del Señor Nuevas puertas abren Los problemas se ofacarán Cuando el pueblo del Señor Cuando el pueblo del Señor Se pone a orar Primero displaced Baja Nueva Cuando el pueblo del Señor Gracias.